En Pavas, está en Pavas, se llama Impulso Vital, él es Fernando Bolaños, el programa se llama Impulso Vital y trabaja también con Cristo para la Ciudad, le vamos a recibir para que él nos comunique qué es lo que está haciendo con estos jóvenes y nosotros como iglesia vamos a estarlo apoyando ministerialmente. Buenas noches, es un gusto y un placer de verdad delante de Dios y la oportunidad que el pastor nos ha brindado y ustedes como iglesia al estar aquí, ese soy yo aunque no parezca verdad, hace muchos años, quiero contarles un poquito de quién soy, soy nicaragüense, hace muchos años, estudié en el seminario otro poco de años, he estado en algunos países entonces mi dialecto ha cambiado un montón, cuando llego a la casa de mis padres dicen, deja de hablar raro, comienza a hablar como hablamos aquí pero eso es muy difícil. Quiero darle las gracias pero también quiero tener la oportunidad que si tienen alguna pregunta de lo que voy a mostrar y voy a ir hablando, por favor háganla, porque no hay cosa más bonita, si uno tiene una duda o quiere saber algo más que le pregunten a uno porque si yo me voy y ustedes tienen un montón de preguntas, tal vez el pastor diga y tengo que volver a invitar a Fernando pero ya no a la iglesia, sino con dos o tres hermanos que tienen algunas dudas y preguntarles, entonces vamos a avanzar rápido. Bueno, empecé trabajando en las calles, en algún momento estábamos luchando después de salir del seminario, uno sale un poco más, cabeza más grande con algunas ideas raras y dice ahora sí quiero transformar al mundo, ahora sí quiero cambiarlo, trabajé en las calles, comenzamos a llevar un café pero aquí fue muy interesante, el señor me habló antes a mí, me dio el pasaje, si tienen su biblia puede buscarlo, el libro de Mateo capítulo 9 versículos 13, voy a colaborar para no… sí, 9-13 y creo que fue aquí donde entendí esa parte, fue aquí donde el señor realmente me habló a mí de que es ir y aprender, que es misericordia, estamos en una comunidad muy vulnerable como es Guararí de Heredia, el mall está al frente, las aguas negras llegan donde viven esos niños, el gobierno que pasó, el antepasado hizo unas casas muy bonitas, debajo de esas casas vive esa población, ahí estuvimos como por cinco años, después el señor nos fue llamando… creo que me devolví… aquí fue donde iniciamos con impulso vital, estando con los niños, el señor me habla que qué pasa con los jóvenes, porque el programa de niños no alcanzaba a los jóvenes, el programa de calle no alcanzaba a los jóvenes y un día el señor me dijo, Fernando, qué pasa con los jóvenes, porque tú no alcanzas a los jóvenes y dije, Dios, dónde empiezo… y habíamos olvidado que en el mismo lugar de Guararí de Heredia había un montón de muchachos y muchachas embarazadas a sus 16, 17 años, había prostitución en medio del lugar y el ministerio a veces no lo sabía. Hay un joven de ellos que fuimos a celebrar su graduación, ya es bachiller, eso nos apasiona de ver que valió la pena iniciar, no somos nosotros la solución de la realidad de ellos, pero sí podemos ser el canal que el señor use para presentarse ante ellos. Aquí estamos en los colegios, llegamos al colegio de pavas, elegimos el último, pudiendo elegir el primero para estar más afuera, elegimos el último, porque hemos entendido que el señor tiene un plan con aquellos que están tirados, aquellos que dicen de ahí no puede salir nada bueno y llegamos al director y le dijimos, bueno, mi nombre es Fernando Bolaños, trabajo en una organización que hace proyectos, hay que manejar algunas cosas porque si usted llega y dice, soy de Cristo para la ciudad y una vez le dicen, no, muchas gracias, no queremos nada con una iglesia, ¿por qué? Porque las iglesias locales ofrecieron un programa que nunca llevaron, a veces nuestro mal testimonio como iglesia, cuando ofrecemos algo y no lo hacemos, el director dijo, yo no quiero más nada aquí, entonces llevé un programa y le dije, tengo un programa nuevo que es dar charlas de valores y tenemos un grupo de muchachos que queremos ayudar y me dice, ese grupo de muchachos lleva tres años en el mismo grado, tenemos 15 muchachas embarazadas, ¿usted cree que puede hacer algo? ¡Wow! dije yo, ahora sí es verdad que está difícil el camino. Ahí está el chico que les hablé, me invitó a su graduación. Es el fruto de un esfuerzo de caminar con él, de escucharlo, de animarlo, pocas veces hemos hablado de la Biblia, pero si yo le pregunto, ¿tú crees que Jesús existe? Y me dice, ¿hace cuánto te conozco? ¿Hace cuánto has estado conmigo? ¿Me has ayudado? ¿Me has acompañado? ¿Me has dado hasta para los pases? ¿Has comprado mis cuadernos? ¿Tú crees que tengo duda de que Dios existe? Y yo dije, eso es lo que quiero lograr, que yo no sea el centro de atención, ni que yo sea la solución de él, que él sea el que conozca a Dios en su caminar y en las decisiones que toma. Creo que falta solo una. Ay, perdón. Mi familia, mi esposa y mis dos hijos. El grande José Manuel y el pequeñito Joel. Uno tiene cinco años, el otro tiene años y ocho meses. Entonces, actualmente vivimos en San Pedro de Montedioca, al lado donde viven los… no los de Montedioca, Montedioca, sino al otro lado. De ahí nos trasladamos a Pavas a trabajar con los muchachos. En este tiempo hemos desarrollado la charla de que mi identidad me crea destino. O sea, si yo digo quién soy, sé a dónde voy. ¿Por qué hablamos de ese tema? Porque tenemos un montón de muchachas, de 16, 17 años embarazadas. Y tenemos que llegar a ellas, tenemos que ver cómo les ayudamos. Porque es fácil decir, wow, metiste la pata, chao. Tenemos 400 muchachos en este colegio, donde el 10% es el único que permanece en las aulas y el 1%, el 10% es los que pasan. O sea, que los chicos que les presenté ahora, son los chicos que llevan tres, cuatro… estos chicos, esos chicos llevan tres años en el mismo grado. Hay uno de ellos que tiene 18 años de no conocer al papá. Ahí donde los encontré, yo dije, bueno chicos, necesito una hoja que ustedes me digan cuál es el plan de vida que ustedes tienen. Yo hice una cara, no sé cómo, yo dije, ¿qué me irán a poner ahora? Comienzo a abrir las cartas, lo normal, yo quiero ser futbolista, yo quiero jugar. Pero la última carta era muy pequeña, yo dije, este sí la hizo aquí. Mientras yo hablaba del hombre, yo quiero ser pastor, quiero servir a Dios. Yo dije, no, aquí hay que parar porque algo yo me comí mal o un muchacho de estos, tremendo, el que hace más bulla y todo, quiere ser pastor, quiere servir a Dios. Y eso es lo que nos ha retado a nosotros en Cristo para la ciudad y en impulso vital. Le pusimos impulso vital por el tema de Cristo, es estrategia, no estamos sacando al Señor de todo lo que puede hacer, sino es darles un impulso de vida, darles un impulso vital. Y creo que la iglesia de hoy es lo que necesita muchas familias, porque como estos muchachos hay montones. Porque si venimos más para afuera de Pavas, hay tres colegios con la misma cantidad, la misma población, los mismos problemas. Pero queremos iniciar de adentro hacia afuera. Tenemos un día al mes, le damos una charla a los educadores, con valores. Pero les decimos, esto es lo que los muchachos ocupan. Lo que queremos que los educadores es que entiendan el papel que ellos juegan en la vida de cada uno y de cada una de ellas. Pero que el Señor les va a demandar por lo que están haciendo. Claro, no se los decimos tan directamente si no nos tiran afuera. Sino que estratégicamente les decimos, ustedes son la persona más indicada para acompañarlos. Porque ellos los ven a ustedes como la segunda casa, que tal vez muchos llegan al colegio a entretenerse. Esta población, las chicas de 15, 16 años, sus novios tienen 20 años y no están en el colegio. Saben manejar la droga mejor que cualquiera. Y tienen un deseo de salir adelante a pesar de la realidad que viven. Con todos ellos nos reunimos una vez a la semana o dependiendo los días que estemos en el colegio. 45 minutos frente a la bibliotecaria del lugar para evitar los malos manejos de ser menores de edad, yo mayor de edad y solos. Y es impactante cuando comenzamos a abrir la vida. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Una chica dice, intenté suicidarme porque mi novio me dejó. Y eso nos hace decir, wow, necesitamos dar un paso más. Uno de los muchachos dice, mi papá hace 18 años que no sé quién es, ni me interesa. Lleva tres años que no sale de ese año escolar y es súper inteligente. Eso es lo que la dirección dice, usted tiene que hacer que ese muchacho reaccione. Porque en un semestre puede lograr lo que ningún otro muchacho puede lograr. Porque es brillante, su mente es todo lo que le pregunten, ahí está. Pero se dio el lujo de no hacer los últimos exámenes. Y dicen, bueno Fernando, ese es suyo también. Queremos llevar a Jesús, queremos llevar que transforme las vidas como nos va a transformar a nosotros en el camino y nos está transformando. Cuando inicié en la calle, que era lo que les iba a contar, estábamos ahí un grupo de profesores del seminario, otros amigos, otros creyentes que llevé. Y les dije, por favor no lleven Biblia, lleven un buen pan, pónganle lo más rico que usted encuentre y buen café. Vamos a conocer una población que sabe más de la Biblia que usted y yo juntos. Y me dice el profesor del seminario, como un profesor, ¿qué le pasa? O sea, yo soy teólogo, ¿cómo usted me va a decir eso? Y le digo, yo espérese, espérese a que lleguemos. Y la persona que le entregó a él el café, tenía aproximadamente unos tres meses sin bañarse, lo abrazó y dijo, esto tiene que ser Dios, que ustedes vengan aquí. Porque en primera de tal y tal, dice A, B, C, D. El profesor se queda así, buen norteamericano, asustado. Y le digo, yo todavía falta. Llegó otro y comienza a contar su testimonio y dice, yo fui el mejor cirujano de mi tiempo. Pero tomé una mala decisión, una mala praxis me tiene aquí. En el camino íbamos ya, ya íbamos saliendo cuando llega alguien y saca un mango, no sé de dónde ni me pregunten, y saca un cuchillo y comienza a partirlo para darle a todo el equipo. No le voy a decir qué hizo el equipo, ¿qué haría usted? Si una persona que está ahí metida, meses, años sin bañarse, decide compartir lo único que tiene y le dice, esto es para usted y su equipo. ¿Usted qué haría? Y ahí fue donde el pasaje de Mateo, me sigue marcando la vida con los muchachos ahora y en ese tiempo. Misericordia quiero. Ve y aprende qué es misericordia. Nosotros como familia estamos muy agradecidos por el pastor, la iglesia que han decidido apoyarnos, de verdad muchísimas gracias. Es, uno quiere tener un equipo de unos 30, pero al equipo siempre le decimos lo mismo, o sea aquí tienes que servir al Señor con lo que el Señor ponga. Pero usted no recibe un salario, aquí no hay eso, aquí servimos a Dios, porque creemos que esa generación anda buscando espacio y el Señor tiene un espacio para ellos. Ya llevo tres meses, pero antes los conocí, aquí, me los llevé a jugar fútbol a un equipo, a una escuela de fútbol, le digo yo conozco unos muchachos de una barriada, necesito que les des una oportunidad. Y me dice, ¿y cuánto me vas a pagar? Nada. La parte social que tú tienes como equipo, quiero que me la des a mí, pero yo se las voy a dar a ellos. Mientras los iba conociendo, les dije a uno de ellos, tú me puedes llevar a tu director, quiero hablar con él. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Quiero trabajar en tu colegio. Quiero saber cómo eres en tu colegio, es el chico que está aquí de camisa suerte rojo con negro. Él fue el que me llevó al colegio de Rincón Grande, Pavas, que de noche es complicadísimo. Estos cuadernos los regaló una familia, no creyentes, les dije, mira necesitamos unos cuadernos, pero me urgen ya y me dice, ¿cuánto necesitas? Los que tengas. Llevo un carrito de esos de supermercado y me dice, conseguí estos, te sirven. Claro, vamos, pero vamos usted y yo a entregarlos, quiero que usted vea lo que está haciendo. Entonces, mi hijo iba a nacer, el pequeño y lo llevamos ahí. ¿Alguna pregunta? En las charlas a solas con ellos, invitamos, le decimos a la mamá que tiene el derecho de hablar con nosotros si así lo requiere. Si en algo podemos ayudar, me he ganado una fama no muy buena, soy el psicólogo del colegio y eso es un problema porque hay un psicólogo ahí. Eso es garrafal, porque yo tengo que decirle al psicólogo, decirle, mira, yo lo que quiero ayudar es a tu trabajo, dime qué estás haciendo y yo desde aquí te puedo ayudar. Pero lastimosamente, por todo lo que se maneja a nivel de colegio, se enredan mucho en administración, usted lo va haciendo notas de notas, notas de notas. Entonces yo le dije, bueno, para que participemos juntos, necesito la información de Julanito, pero completa. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Hace cuánto está en el colegio? ¿Y qué temas has hablado con él? Y me dice, no, esta información es mía, yo no te la puedo dar a ti así. Digo yo, bueno, dime cómo te ayudo. Porque aunque nunca estudié psicología, Dios ha hecho que yo tenga buenas ideas en algunas cosas. Entonces ellos dicen, ahí viene el psicólogo. Fer, sí, el don Fernando se los quité, aunque siempre tengo muchas ganas, por eso corto el pelo así. Y le digo, dejen el don Fernando afuera, yo para ustedes soy Fernando, quiero ser un amigo de ustedes, chicas y chicos. Yo no tengo nada nuevo que ustedes no tengan, porque creo que el señor puede hacer la obra. Y es un poco complejo con las muchachas, son más sensibles. Y el psicólogo del colegio lo sabe, ¿verdad? Entonces me dice, cuidado usted va a hacer algo ahí. Tranquilo, le digo. Tenemos a la bibliotecaria al frente, dos mesas por delante y hablamos. Si algo pasara, llamamos a la señora bibliotecaria que ella pueda acompañarla. Para cuidarnos nosotros y cuidar a la chica. El chico que está atrás de gorra en medio de los demás, es un chico de guararí. Con él ha sido un poco complicado. La mamá en su afán de ayudarlo, ella nunca fue a la escuela. Él tampoco pudo ir al colegio. Estoy tratando de ayudarlo con lo más que puedo, porque como estoy en otra zona, no estoy ahí. Allí hay otro ministerio y a veces los creyentes sí somos un poco incómodos, ¿verdad? Cuando vemos a alguien haciendo algo, pa, llegamos y decimos, ah, yo quiero también. Y ya. Dios tiene que hacer la obra con todos nosotros, me incluyo. Quiero meterlo a Lina, quiero que aprenda algo nuevo. Quiero que tenga una idea de qué puede hacer y acompañarlo en su caminar. El punto es que con él hay que hacerlo todo, hay que llevarlo como de la mano, porque la mamá lo encerró tanto que no le dio esas alas que él pueda… A él lo aceptaron en la liga y le dijeron, bueno, ven a entrenar y ¿quién me va a ayudar? Digo, ya ahí sí no puedo yo. Madre soltera, dos, tres hijos más, con otra persona que no es el esposo. Entonces es complicado. Este semana, el viernes me llamó una mamá, que el chico está diciendo ya no quiere seguir en el colegio. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, en Impulso Vital, es invitando a las escuelas de fútbol, que les den un espacio de recreación. Pero, hay un pero. El chico o la chica que quiere ir a jugar, tiene que tener en su nota un 80%. Y usted dice, es complicado. Claro que sí, porque esos chicos están acostumbrados a sacarse de 40 para abajo. Yo les pedí el doble de lo que sacan. Porque creo que el esfuerzo de ellos puede tener un valor agregado. Cuando hablamos de Jesús, no lo hablamos así como si no lo aceptas, no, tranquilo. Pero, más lento, más despacio. Sabes que hoy amaneció y mucha gente está en un hospital y Dios permitió que tú estés aquí. Entonces dicen, sí, tal vez tenga razón. Mi propósito no es convencer a los muchachos. Mi propósito es que conozcan a Jesús. Porque si los convenzo, voy a perder. Porque van a creer en mí y no en Dios. Mi filosofía o la filosofía en Cristo para la ciudad que tenemos es, el Señor es el único que puede convencer al hombre y a la mujer, al muchacho y a la muchacha de pecado. No nosotros. El psicólogo del colegio me ayuda con información. Cuando sé un poquito más de lo que estaba, de lo que ha pasado, lo invito a comer algo. Y le digo, ¿cómo vas con tal cosa? Y dice, ¿cómo sabe? Y yo, bueno, quiero ser tu amigo. Quiero acompañarte, quiero saber qué sientes. Es que mi papá se fue, el mío también. Soy hijo de padres divorciados. Y ninguno de la casa conocía a Cristo en ese tiempo. Entonces, sé lo que es estar allá, sé lo que es estar con el Señor. Y todos los días renovando esas heridas que quedaron y cambiando nuestra vida y aceptando a nuestros padres a pesar de las decisiones que tomaron. Entonces, eso ha sido una oportunidad para poder ayudar a muchos de ellos y no convencerlos. Como les digo, o sea, yo creo que como iglesia no tenemos que convencer a nadie porque ese papel lo hace el Espíritu de Dios. Él nos convenció a nosotros. Estamos aquí porque estamos convencidos de que Cristo nos ama, de que fue a la cruz por mis pecados. Yo quiero que ellos entiendan que Él los ama así como son. ¿Y este muchacho? Él. Él lo llevamos a la escuela de Zapriza para hacer nada más deporte, un poco de recreación. Él vive inmerso en Guararí de Heredia, donde los vecinos venden marihuana, venden cocaína, la fuman, la usan, saben hacer de todo. Esa joya de Dios está en medio de eso. El ranchito de ellos vive así al puro frente donde caen las aguas negras del Paseo de las Flores. Y yo le pregunto a él, le digo, ¿qué vas a hacer ahora que eres bachiller? Quiero ir a la universidad. Quiero hacer cosas que mis padres no han hecho, pero que quieren apoyarme y quiero contar contigo. Yo digo, ahora sí estamos en cuesta arriba, ¿verdad? Una cosa era el colegio, ya la universidad son palabras mayores. Y me dice, y a mí me gustaría que con todo lo que he aprendido en el fútbol, tener una oportunidad también ahí. Le digo yo, si tú confías en que Dios lo puede hacer y se lo pides a Él, yo creo que sí lo puede hacer. Ha estado en tres escuelas, las más conocidas del país, gratis. Por pura obra y misericordia de Dios. Fernando nada más hace la parte de ir y decir, mira, tengo esto y esto. Tráigalos. No se preocupe, aquí lo arreglamos. Todas las semanas. Sí. Cuando ellos preguntan, ¿por qué usted hace eso? Ahí es la oportunidad para decirle, es que Jesús se acercó a mí, como yo quiero acercarme a ti. Muchos de ellos tienen a la mamá en la iglesia local del lugar, entonces tienen como una conciencia bien clara de qué es Dios, de qué es la Biblia, pero el camino los han desolucionado, los han lastimado, o a veces el, no sé si aquí tal vez en algún momento se tuvo que hablar del tema de la plata, por allá fue muy doloroso y en esas comunidades fue mucho más, que actualmente hay todavía gente lastimada, muchachos lastimados diciendo, ¿para qué hubiera ahí? ¿para que me quiten la plata? Ni tengo, ni me la van a quitar. Sí, excelente pregunta. Cristo para la ciudad ha crecido un poquito más y está haciendo alianzas con las iglesias de comunidades de pavas, entonces hay como un mover muy bonito y nosotros le llevamos, le decimos al joven, bueno, esta iglesia es una iglesia que está aquí cerca, ¿para qué va a ir hasta San Pedro conmigo? Y después, ¿quién lo viene a dejar o quién lo viene a traer? Quédese por aquí y aquí que hablamos con el pastor, mira, es un chico que está en el colegio, quiere salir adelante, está apenas teniendo curiosidad, déjale la parte al Señor, nosotros simplemente le hemos dado la semilla y que el Señor da el crecimiento. Muchas gracias, vamos a orar por él un momento, en realidad Dios armó nuestra relación y las ofrendas de ustedes están contribuyendo con él y podemos contribuir más. Padre Santo, yo te doy gracias por Fernando, te doy gracias Señor por su familia, gracias por el llamado que tú has puesto en él. Padre, yo te pido que tú le des más, que le des ese fruto, es un fruto que tarda en cosechar, son semillas que tardan en darle el fruto completo, pero es fruto bueno. Señor, yo te pido Señor que tú le des fruto de vidas, fruto de almas que te amen a ti, que caminen contigo Señor. Te pido que tú le des motivación, que suplas las necesidades de Fernando y la familia Señor, que suplas de oportunidades con empresas y con escuelas de fútbol y con colegios. Abra el camino Señor, ve tú delante de él. Yo te pido Señor que tú lo levantes como ese papá que es para tantos y que va a ser para tantos y que su voz de autoridad sea la voz tuya Señor en sus vidas y que la luz de Dios crezca en estos barrios complejos. Gracias Señor Jesús, te doy. Bendice Señor. Aleluya. Qué bueno sensibilizarse hasta estas necesidades, ¿verdad? ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.